Hola, muy buenos días. Os voy a enseñar otra receta hoy. Se va a tratar de un hervido, ¿vale? Y ya tengo todo lo que es la verdura preparada, que es patata, cebolla, zanahoria y bachoqueta, bueno, judía. Y hoy, por primera vez, lo voy a hacer con... al vapor, ¿vale? Le he puesto el... esto que lo compré en el Lidl, creo que fue, y lo vamos a hacer así. A ver qué tal hoy. Ya voy a poner la cebolla entera, las patatas también, y lo que es la zanahoria y lo que es la judía también. Vamos así. ¿Vale? Ya ahora le voy a poner agua caliente ya. La voy a poner ya caliente y así, más o menos tardará. Pues le voy a añadir sal. Por lo que no le voy a añadir el agua. A ver... A ver... A ver, al vapor. A ver, yo creo, a ver... Vamos a mirar cuánto hay de agua. Vale, hay un dedito o así. Vale. Así se va a hacer al vapor todo. A ver, de agua. Vale. Así medio dedo de agua. Pues le voy a poner sal. Bien de sal. Y lo vamos a programar. Ya hemos cerrado lo que es la ollita. Ahora vamos a programarla en vegetales. Que está aquí. Vale, vamos a ir dándole a la ruleta para encontrar ese menú. ¿Vale? Y sale por determinados cinco minutos. Yo le voy a poner ocho. Ay, ahora. Ocho. Ay, ahora. Y le daremos el estar. Pues ahora. Ahora ya a esperar el resultado. Ocho. Os vas a ver conmigo. ocho. Mmm... 378 zou tamaño.